Y la demora se distingue por su famosa cobada. Aquí nosotros también tenemos una cobada. Lo único que realmente da pena observar a estos pobres animales tratando de luchar contra los obstáculos de plástico para llegar al mar. Son muchos los cobos. Tremenda odisea para estos animalitos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!